Continental Presenta Presenta ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba! Señoras y señores de otro nivel y visión nocturna, yo me encuentro nada más y nada menos que con el vocalista de la banda Carnaval Corazón. ¿Qué gusto de tenerte aquí en Morelia esta noche? No, bueno, el gusto es mío y de todos mis compañeros, la verdad que bien felices de regresar una vez más, de volver aquí con la gente de Morelia, Michoacán. Sabemos que es un público que siempre se entrega y siempre se ha entregado a la banda Carnaval y la verdad que estamos bien contentos de estar otro año más aquí con esta gente hermosa. Y a ustedes, muchísimas gracias por el espacio y la gente de otro nivel, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Este éxito que han tenido ahora sí que ha sido muy importante para su carrera. Ahorita están en un punto, yo creo que importantísimo. ¿Qué le tiene que decir ahorita a su gente que los ha recibido de esta manera y que claro, los sigue a donde van? Pues bueno, ¿qué le puedo decir a todos ellos? Primero que todo agradecerles de todo corazón todo ese apoyo, todo ese cariño que nos han brindado. De verdad, es algo que nunca se les va a poder pagar con nada, porque sin la gente que nos apoya, sin ustedes, los medios de comunicación, pues no seríamos lo que somos actualmente. No estaríamos trabajando tanto como estamos trabajando en este momento y pues pedirles y rogarles de todo corazón que adquieran lo más reciente de la banda Carnaval para que lo escuchen. Compre el original, no pirata. Está muy barato, es muy importante eso. Está muy, muy, muy barato. Lo pueden encontrar también por ahí en iTunes, ahí lo pueden ya descargar. Creo que te vale como 100 pesos la descarga. Baratísimo, para que disfruten de la música de lo más reciente de la banda Carnaval. Oye, platícanos acerca de esta producción discográfica que traen ahorita. ¿Qué tal? ¿Cómo la ha recibido la gente? Excelente, excelente, obviamente, pero ustedes, ¿qué nos pueden platicar? Tú en lo personal. Pues, impresionante. ¿Qué te puedo decir? Se quiso, como siempre, ¿no? En todas las producciones de banda Carnaval, siempre tratamos de superar, este, si hicimos un disco el año pasado, el que viene a hacerlo mucho mejor, este, a mediados de año nos volvemos a meter al estudio de grabación y, pues, tratar de superar esta producción, ¿no? Pero, ¿qué te puedo decir sobre este material? Un material bastante, bastante bueno, un material que nos ha dado bastantes satisfacciones y la oportunidad que nos dieron de hacer esta fusión o este dueto con el grupo de Calibre 50, que realmente no sabíamos cómo se iba a escuchar o cómo iba a funcionar y la verdad que fue una respuesta impresionante, ¿no? De todo el público y la verdad que bien agradecidos de nuevo a cuenta con todos ellos, ¿no? Y ustedes también. Bueno, pues, por último, ya, para que te despidas de toda tu gente tan bonita que te está viendo y que te quiere, por supuesto, y que quiera la banda Carnaval aquí en Morelia. Pues, mandarles un saludo, un abrazote y de todo corazón desearles que Dios me lo bendiga a todos, a toda la gente que ve otro nivel, muchísimas gracias a ustedes de nuevo a cuenta, gracias por el espacio y, pues, siguen apoyando a la banda Carnaval y esperen lo más nuevo. Claro, muchísimas gracias, señores, ustedes no le cambien, están en Otro Nivel y Visión Nocturna. Gracias. 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 Gracias.